Estábamos acordando hoy que ese primer año presentamos un plan anticíclico que ayudó a que la economía no caiga a las estimaciones de caída que suponía ese primer año de gestión de gobierno. Y así, en los diferentes casos que tuvimos, incluyendo la pandemia, siempre hemos preparado planes de contingencia y medidas en los diferentes casos. Pero yo digo, esa franja de personas que están en una situación de vulnerabilidad, se calcula un poco más de 2 millones de personas, y que si no fuera por estos programas sociales, muy probablemente, hoy día su situación sería mucho peor. Había una estadística, yo recordaba, del INE que decía que ese 26% incluso podría estar cerca del 30% si no tuviéramos estos programas. ¿Cómo lo están trabajando ustedes, ministro? Personas que hoy no pueden ser censados en los programas sociales si no votan por Varela. Solamente unían Fuerzas Republicanas de Guanala de Nondera. La persona no es pobre, sino vive en situación de pobreza porque puede escalar o tener una movilidad social y económica mejorando su calidad de vida. Dentro del presente proceso electoral, van surgiendo varias situaciones que van llamando la atención de la ciudadanía en general, y en este orden de cosas dentro de las actividades partidarias del movimiento oficialista, vienen saltando varios hechos escandalosos que apuntan a la institución que encabeza el ministro Mario Varela. El primer caso saltó en uno de los distritos del mismo departamento del representante del Ejecutivo, en la ciudad de Simón Bolívar, donde en un audio que fue viralizado en redes sociales y en los distintos medios de comunicación del departamento y del país. Los de la ciudad de Simón Bolívar, donde en un audio que fue viralizado en la ciudad de San Juan Bolívar, donde en un audio que fue viralizado en el país. Vamos a hacer nuestro este sector ECMO que fue viralizado en la ciudad de San Juan Bolívar, en煽� Datán de San Juan Bolívar y en gewemoso. Pero seguimos viendo algo que a mí me molesta. Y yo sé que a muchos de ustedes también me molesta. Y no me van a permitir mentir, porque sigo viendo fila, cola de gente. Otro caso que saltó es un caso similar, pero en el departamento de Alto Paraná denuncia que fue llevada hasta la Cámara de Senadores por uno de los parlamentarios de la zona el doctor Javier Zacarías Irún, quien se refirió al ministro Mario Varela como el responsable de los acontecimientos que va embarrando al Ministerio de Desarrollo Social. Es lo que acaba de manifestar el senador Darío Monge con relación a la SAS y con relación al ministro Varela. Yo estoy en un movimiento interno político partidario diferente al de Darío Monge, pero de todas maneras el tema de la SAS y el tema del ministro Varela ya es una cuestión insostenible. Yo creo que en primer lugar somos todos paraguayos y no podemos seguir permitiendo desde el Senado de la Nación tanta humillación a personas humildes de nuestra parte. Personas que hoy no pueden ser censados en los programas sociales si no vota por Varela. Si no se vota por Varela y si Varela no es Dios en la tierra, hoy nuestra pobre gente humilde que merecen estar dentro de un programa social en el Paraguay no pueden estar. Es una vergüenza, es una lástima, es una pena manejar un ministerio tan sensible para la población paraguaya y principalmente para la gente humilde. No interesa de qué movimiento somos, no interesa de qué color somos. Lo importante es que las cosas se hagan como corresponde y haciendo como corresponde nos va a dar el rédito político necesario para elegirnos cualquier cargo en la República del Paraguay. El tema de hacer bien. ¡Suscríbete al canal!